El Parlamento de Reino Unido ha rechazado este martes por segunda vez el acuerdo del Brexit negociado por el gobierno de Theresa May y la Unión Europea, a pesar de los ajustes que la primera ministra consiguió arrancar in extremis al bloque comunitario, precisamente para convencer a los diputados británicos. La votación se ha resuelto rápidamente después de un día de intenso debate en la sede legislativa por 242 votos a favor y 391 en contra, lo que arroja un saldo de 149 votos. La primera ministra, Theresa May, ha tomado la palabra inmediatamente después. La Cámara de los Comunes ya rechazó este mismo acuerdo el 15 de enero por 202 votos a favor y 432 en contra, una diferencia de 230 votos.